Esta historia comienza durante la primera guerra carlista. Unos soldados alinean un grupo de rebeldes al descubrir que llevaban consigo algo oculto. Estos soldados estaban acompañados de un sacerdote, encargado de darle la extrema unción a los rebeldes. Pero el teniente lo detiene antes de que llegue un tercer hombre. Luego de unos momentos, abren fuego en contra de los detenidos, y al ver que están muertos, preparan su retirada del lugar. De repente, el tercer rebelde se levanta y ataca a los soldados. Mientras el sacerdote se asusta al ver a un demonio entre la niebla. Repentinamente, el rebelde apuñala al sacerdote. Sin embargo, el teniente se percata e intenta dispararle, pero este resulta ileso. El hombre lanza una bayoneta y apuñala al teniente. Después toma un martillo y golpea al hombre hasta la muerte. Ocho años después, un hombre llamado Alfredo Ortiz llega al pueblo de Alaba. Estando allí, entra en un bar, en donde un tipo llamado Faustino intenta venderle una cadena vieja y rota al dueño del bar. Santi, alegando que fue usada por Teodosio de Goñi en su penitencia. Ortiz pide alquilar una habitación, y Santi le pregunta qué se debe su visita, por lo que Ortiz menciona que busca al herrero de la localidad. Faustino le advierte que el herrero es muy peligroso y que debería alejarse de él, pero Ortiz insiste en verlo. En ese momento, Santi llama a su hijo, Benito, para que lleve el equipaje del huésped a su habitación. Más tarde, este toma un camino que lo conduce hasta unas puertas repletas de cruces y pinchos. Este echa un vistazo al interior y ve más cruces al otro lado. Más allá de la entrada está la casa del herrero, Francisco Paxi, quien forja una espada con su martillo. Aunque este se rompe, Francisco se molesta y golpea con su puño el metal caliente. Al día siguiente, el pueblo se reúne para la misa. El cura Mateo habla sin consideración sobre Ortiz, un funcionario del gobierno quien rechazó unírseles. Durante su discurso, advierte que el mismísimo demonio camina entre ellos. Benito saca una carta que le robó a Francisco, pero su padre se la arrebata. Al leerla, Santi se lleva una sorpresa. Más tarde, una niña con una gran cicatriz llamada Usue prepara un picnic para ella y su muñeca. Allí prueba el vino que se robó de la iglesia, pero lo escupe por su sabor. En ese momento, una serpiente aparece, por lo que ella la recoge y la invita a sentarse. De repente, Benito y su amigo lanzan una piedra que golpea a la serpiente. Estos se alegran y le dicen a Usue que la salvaron. Sin embargo, ella afirma que la serpiente es su amiga. En eso, Benito decide burlarse de su madre, por lo que ésta se defiende y huye. Al perseguirla, terminan frente a la puerta de Paxi, en donde Benito le roba su muñeca y ella lo golpea. Enojado, el chico rompe la muñeca y lanza la cabeza hacia el otro lado. Al marcharse, rápidamente se esconden al toparse con Paxi. Detrás del árbol, hablan de que se rumorea que él mató a su esposa y se come a los niños. Desafiantes, ambos le lanzan piedras, pero huyen al ver que una de ellas le da a Paxi. Este se las devuelve y golpea a Benito. Estando en el suelo, lo captura. Sin embargo, logra escaparse. Por otro lado, la madre de Benito. Ana ve a su hijo con sangre en la cara, por lo que éste miente diciendo que se cayó al buscar a Usue. Cuando le preguntan dónde está, Benito revela que la dejaron en el bosque. En ese momento, ella aparece y es regañada por su tutora, Blanca, por haberse escapado. También ve la mancha de vino, así que Mateo la pellizca por haberse robado el vino santo. Este le dice que irá al infierno, pero ella le grita que es mentira y que Blanca no es su madre, antes de huir. Mientras tanto, Santi habla con sus amigos, Faustino, Miguel, Lucas y Néstor, al enterarse que Ortiz está buscando oro. Repentinamente, éste aparece para quitarles la carta, amenazando con denunciarlos. Por ende, Santi se disculpa y le ofrece hospedaje gratis. Sin embargo, Ortiz necesita ayuda para ir con Paxi. Santi se abstiene por su mujer, por lo que los demás se ofrecen para ayudarlo. En ese momento, Faustino habla sobre los rumores de 12 libras de oro donadas por el zar ruso para financiar el asedio al Vivao, oro que nunca llegó a su destino. Ortiz afirma que el oro está en posesión de Paxi, pero Faustino vuelve a advertirle sobre el herrero, agregando que éste perdió la cabeza luego de perder a su esposa. Al día siguiente, Ortiz ordena a los tres hombres que registren la casa. Con armas en mano, se adentran al lugar. Allí, Miguel toca la puerta y le exija a Paxi que la abra. Éste les grita que se larguen, pero Miguel amenaza con usar la fuerza. Finalmente, se abre la puerta. Sin embargo, accidentalmente, Lucas cae en una trampa para osos. El hombre derriba a Miguel con un escudo y se enfrenta a Néstor. En eso, Paxi lo golpea, tirándolo al suelo. Mientras los demás huyen, Lucas se queda atrás. El herrero lo libera, diciéndole que se vaya, pero éste nuevamente cae en una trampa, la cual le causa la muerte. Por otro lado, Usue entra a una cocina, en donde está su tutora y Mateo. Blanca le ordena avivar el fuego con leña. Al hacerlo, se queda observando el fuego y se toca la cicatriz. De repente, el padre se disculpa con Usue, alegando que quiere lo mejor para ella, prometiendo estar allí si lo necesita. Confundida, ésta pregunta si las personas que se ahorcan van al infierno. Mateo explica que es un pecado mortal, por lo tanto, van a ese lugar. Esto hace que Usue llore, y luego se dirige a la puerta de Paxi para recuperar la cabeza de la muñeca. Ésta deambula por el lugar hasta que ve salir a Paxi. Rápidamente se esconde bajo un puente, en donde el hombre arrastra un cuerpo. En eso, éste comienza a buscar una pala, que está justamente al lado de Usue, así que se esconde en una cueva. Ella se da cuenta de que hay un camino que conduce a un canal, por lo tanto, lo toma y acaba llegando a una herrería. Estando allí, escucha un sonido tras la puerta. Al echar un vistazo, se asusta al ver a un niño enjaulado, el cual le pide ayuda. Este niño le muestra una cicatriz en forma de cruz que le hizo Paxi. Mientras tanto, el hombre vuelve a colocar trampas, pero encuentra una cabeza de muñeca. Por otro lado, el chico le dice a Usue que la llave está en el cinturón de Paxi, pero ella está demasiado asustada para tomarla. En ese momento, escuchan que se acerca, así que Usue se esconde. El herrero entra y da un vistazo a la jaula. Luego van a otra habitación y bebe mientras observa una soga rota sobre una viga. Cuando éste se queda dormido, el chico le pide a Usue que tome las llaves. Nerviosa, se adentra en la habitación, toma la llave y consigue liberar al niño. Al hacerlo, éste rápidamente toma una horquilla y se transforma en un demonio. Paxi se despierta y le avienta un martillo, obligando al demonio a que suelte su arma. Sin embargo, éste sale del lugar. Al avivar el fuego de la habitación, el hombre ve a una niña justo cuando huye. De repente, es atacado por el demonio, mientras que Usue intenta buscar una salida, pero se cae y se rompe el tobillo. Rápidamente, Paxi usa una barra de hierro y quema la cara del demonio, cosa que lo hace retroceder. Después, el demonio usa a Usue para escudarse. Paxi persigue al demonio, y en eso es aplastado por un estante. Mientras intenta liberarse, el demonio jura vengarse de él. De repente, es atrapado por una trampa para osos y suelta a Usue, quien queda inconsciente al golpearse contra una roca. Por su parte, Benito llega a la propiedad de Francisco y encuentra la muñeca de Usue. Por curiosidad, se asoma al interior y ve cómo el herrero se lleva a la niña. Esa misma noche, Benito entra al bar para anunciar que Usue fue secuestrada por Paxi y que también vio al diablo. Por su parte, Ortiz exclama que deben salvarla, otorgándoles permiso del gobierno para usar lo que sea. Mientras tanto, Usue se despierta en una habitación y coge hasta la puerta. Por un agujero, observa cómo Paxi es amenazado por el demonio, pero este usa un crucifijo para dañarlo. El demonio reta al hombre a obedecerle, mencionando que tarde o temprano morirá o cumplirá el pacto que hizo. Este afirma que dicho pacto se terminó, sin embargo, el demonio argumenta que él le permitió volver a casa con su mujer. Paxi se molesta y exclama que no esperaba verla de esa forma, pero el demonio lo culpa por la infidelidad de su esposa. Luego, Paxi va a ver a Usue, le da la cabeza de la muñeca y envuelve su tobillo con un pañuelo. Después, le muestra al demonio llamado Sartael. Este se burla de él, diciendo que su mujer lo saluda desde el infierno, por lo que Paxi lo quema con una vara de hierro hirviendo para castigarlo. Y Usue sigue el ejemplo. El herrero vierte garbanzos en el piso, obligando al demonio a contar cada uno. Al moverlos descontroladamente, Sartael se atormenta y se ve obligado a contar de nuevo. Esto hace reír a Usue mientras le hace lo mismo. Momentos después, el hombre le enseña una campana bendita que puede ensordecer al demonio. Al usarla, Sartael los maldice a ambos. En ese momento, el hombre le pide a Usue que se vaya, pero antes de hacerlo, se disculpa con el demonio por lastimarlo. También le pregunta si ha visto a su madre, alegando que ella se ahorcó. Ante esto, Sartael confirma que podría estar en el infierno. Ella le pregunta si hay forma de sacarla. A causa de esto, el demonio se ría a carcajadas, mencionando que no hay escapatoria de ese lugar. De pronto, Patsy golpea la jaula con su martillo, dejando a Sartael inconsciente, mencionando que él siempre dice mentiras. Después, toma a la niña para llevarla a la casa, pero al salir se topan con una turba de aldeanos. El padre exige que libere a Usue, así que este lo hace. Blanca abraza a la niña mientras le pregunta si le hicieron daño, cosa que esta niega. En ese momento, Miguel acusa a Patsy de asesinar a Lucas, y a pesar de que el herrero afirma que fue un accidente, es acorralado para golpearlo. Por su parte, Ortiz exclama que revisarán su casa. Mientras lo hacen, el padre revela que el hombre llevó a Usue cuando era una bebé a la iglesia, junto con una campana. Este confesó que al volver a su casa, luego de dos años en la guerra, encontró a su esposa con un hijo que no era suyo. Maite, su esposa, pensaba que su esposo había muerto en la guerra, por lo que tuvo un amante. El dolor de la traición hizo que este sostuviera al bebé sobre el fuego, de ahí la cicatriz de Usue. Justo en ese momento, apareció el amante de Maite para detener a Patsy, pero este lo mató. Desesperada, la mujer decidió ahorcarse. Al entrar en la casa, Miguel encuentra a Sartael en su jaula, y alerta a los demás. El padre se asoma, y agradece a Dios por demostrarle que el cielo y el infierno existen. Ortiz ordena a los otros que esperen afuera, pero Mateo argumenta que la iglesia debe encargarse de esto. Sin embargo, es golpeado y obligado a salir junto a Santi. Estando afuera, ambos se revelan que hay un demonio adentro, alarmando a los demás. Mateo advierte que Ortiz podría liberar al demonio, por lo que Santi le dice a los demás hombres que deben irrumpir en el lugar. Justo cuando lo hacen, Blanca nota que Usue no está. Dentro de la casa, Ortiz ordena que interroguen al herrero sobre el oro. Al hacerlo, Paxi se resiste, y le muerde la oreja a Miguel cuando se le acerca. Causando que se ha golpeado nuevamente. Por otro lado, Usue se escabulla en la casa al mismo tiempo que Ortiz se acerca a Sartael. El demonio se ofrece a entregarle el oro a cambio de su libertad, pero Ortiz se burla. Al verlo de cerca, Sartael lo reconoce como su superior, Alastor. Este cree que será salvado, pero Alastor afirma que solamente quiere el alma de Paxi. Al mismo tiempo, añade que fue degradado y será castigado por develar su forma ante los humanos e intervenir en sus vidas. En ese momento, Alastor le ordena a los hombres que cuelguen al herrero. Cuando Miguel menciona que aún no saben dónde está el oro, Alastor muestra sus ojos demoníacos, a la vez que alza su macabra voz. Por otra parte, los aldeanos deciden quemar el lugar. Finalmente, Sartael se fija en Usue, por lo que se ofrece para salvar a Paxi y cuidar de su madre si lo libera. Cuando la niña accede, Sartael pide que use la campana, mientras crea una distracción. Momentos después, Sartael grita a Alastor y a los demás para que Usue tome la campana. Al conseguirla, ella la agita fuertemente. El sonido es tan severo que Alastor se ve obligado a mostrar a su verdadero ser, por lo que Miguel y Néstor le disparan en la cabeza. Luego, Usue desata un Paxi y libera a Sartael. Como era de esperarse, este huye luego de disculparse por mentirle. Estando afuera, las personas se asustan al verlo, pero Sartael vuelve a caer en una trampa, por lo tanto recibe una paliza. En ese momento, Usue abraza a Mateo, pero este la abofetea por liberar al demonio, recalcando que nunca será aceptada. Esto hace que Usue se acerque a Alastor para pedirle que la reúna con su madre. Alastor le pregunta si está segura, y cuando ella lo confirma, hacen un trato a cambio de su alma. Justo en ese momento, Alastor revela su forma demoníaca, y apuñala a Usue con una horquilla, al mismo tiempo que Paxi observa. Lamentándose, el herrero carga el cuerpo de la niña, mientras Mateo explica que su alma está en el infierno. Enojado, Paxi le exige a Sartael que lo lleve a donde está la niña, pero este se niega. Él le recuerda que gracias a la niña está fuera de la jaula, por lo que está en deuda con ella. Ante esto, el demonio accede a llevarlo, sin embargo, deberá ir preparado. Al oír esto, Mateo le ofrece la campana de la iglesia. Al verla, Faustino reconoce el oro de los carlistas, revelando que siempre estuvo en la iglesia. Miguel le dice a Santi que es oportunidad para tomarlo, pero Santi lo golpea. Preparado para salvar a la niña, Paxi libera a Sartael, y es allí cuando el demonio sonríe al apuñalarlo. Tras unos momentos, el hombre abre los ojos, y se encuentra rodeado por almas, que caminan hacia las puertas del infierno. Entre la multitud, logra localizar a Usue y la abraza. En eso, otros demonios lo rodean. El herrero le pide que vaya con Sartael, mientras él la defiende, pero Alastor aparece. Este le ordena a Paxi que entre al infierno, sin embargo, el herrero saca una jarra de garbanzos, y le grita que los cuente. Al dejarlo caer, este no se rompe, por lo que Alastor lo patea y levanta su horquilla. Por suerte, Usue abre el tarro, y le lanza los garbanzos. Al distraerse contándolos, las puertas comienzan a cerrarse. Allí, Paxi se acerca a Usue y a Sartael, quien se cubre los ojos para no distraerse. El hombre abraza a la niña, y le pide al demonio que la devuelva donde pertenece mientras él se queda. Sartael le advierte que vendrán por él, y en eso, Paxi le promete a Usue cuidar a su madre. La niña toma de la mano a Sartael, pero se detiene unos momentos para ver a Paxi tocar la campana. Justamente cuando la toca, Usue se despierta en los brazos de Blanca. En ese momento, Sartael aparece, y les dice a los aldeanos que esa chica es una niña santa, y que no es bien recibida en el infierno. Luego de hablar, se marcha. Los aldeanos la rodean, y Benito se acerca para darle su muñeca arreglada. Mientras tanto, en el bosque, Sartael se transforma en un joven, corre hacia un camino, y se cae frente a un carruaje, cuyo cochero le permite subirse. Mientras avanzan, este le pide al joven contar una historia, por lo que Sartael relata la historia del herrero. Mientras tanto, en el infierno, Paxi abre las puertas a la fuerza, y entra llevando la campana de la iglesia. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones, y gracias por ver.